Hola a todos, soy Río y quiero contarles una historia muy interesante El cuento de hoy es El Buen Rey León Había una vez un león que no era enojoso, ni cruel, ni violento, sino tratable y justo Como una buena criatura que llegó a ser rey Bajo su reinado se celebró una reunión general de los animales Para disculparse y recibir muta satisfacción El lobo dio la paja al cordero, la pantera al camello, el tigre al ciervo y la zorra a la liebre, etc, etc, etc La tímida liebre dijo entonces, he anhelado ardorosamente ver llegar este día A fin de que los démiles seamos respetados con justicia por los más fuertes E inmediatamente corrió lo mejor que pudo Este cuento nos enseña que cuando en un estado se practica la justicia Los humildes pueden vivir tranquilos, pero no deben atenerse Espero amiguitos que les haya gustado este cuento y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!